Este jueves se realizó el lanzamiento del nuevo programa de recuperación de llantas, una iniciativa producto de la Alianza de Organizaciones Públicas y Privadas, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Tras la firma de la Alianza y con el lanzamiento de este programa sin fines de lucro, se podrán a disposición de la población puntos de recolección permanente en todo el país. Para iniciar son nueve, entre ellos la Municipalidad de Pérez Celedón. En este caso específico será la planta de transferencia de residuos que se ubica en la Junta de Pacuar, donde se estarán recibiendo las llantas, con horario de atención de lunes a jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y siempre se ha visto el residuo como un problema y nosotros lo que queremos es darle un enfoque diferente y verlo como un elemento o una materia prima que se puede utilizar. Cuando uno ve la aplicación que le están dando acá, uno lo que dice es cumple perfectamente los conceptos de la sostenibilidad ambiental. Se valen más economías o más ambientes. No hay una disociación entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el ambiente. Es un error creer que yo no puedo pensar en un desarrollo ambiental porque tiene una actividad económica que genera reacciones sin problemas. Resulta que este tema es replicable perfectamente. Este concepto que estamos manejando aquí se puede manejar en muchos frentes. Si bien es cierto, Costa Rica tiene una industria incipiente, básicamente en recuperación, en fertilización, el coprocesamiento es una muy buena alternativa. Nosotros lo tenemos ya debidamente mafiado y esto responde a los principios de desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico puede generar desarrollo social y esto tiene una lista más que estructural. Costa Rica tiene una elevada conciencia ambiental, pero muchas veces ocupamos los mecanismos, instrumentos como este. El objetivo de este programa es ofrecer más y mejores alternativas para que la población en general pueda disponer adecuadamente de las llantas en desuso y con esto evitar todas las afectaciones a la salud y el ambiente, al tiempo en que se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono, como efecto del coprocesamiento al que se someten las llantas para la producción de combustible alternativo. Fundellantas es el sector formal de este programa que garantiza a la población que las llantas que se entreguen cumplen con el objetivo pactado y que nunca más van a ser un peligro ni para la salud ni para el ambiente.